qué tal amigos cómo les va les habla jorge bonica bueno polémica no hice un anuncio en la red de whatsapp de más de 14 mil personas y recibir respuesta de todo tipo y calibre ahora yo voy a aclarar algunas situaciones la verdad me recontra caliento a mí me está enfermando escuchar cosas que realmente uno no puede creer que pasen que son injustificables a ver algunos me han dicho de todo porque critiqué duramente que luis alberto geber se ha nombrado ministro de transporte y obras públicas argumenté porque lo dije lo sigo pensando me parece absolutamente necesario que un legislador que que ha estado 35 años en el parlamento y no se le conoce un proyecto de ley que ha estado chupando de la teta del estado permanentemente que ha sido uno de los legisladores que más ha viajado por el mundo al santo pedo al santo pedo totalmente gastando millones de dólares millones de dólares en 35 años para conocer el mundo alojarse en hoteles cinco estrella comer en los mejores restaurantes y no aportar absolutamente nada al país eso lo digo lo siento lo pienso y lo seguiré diciendo ahora me dice no le des palo todavía no sumió todavía no se sabía si era presidente vos ya estabas criticando jorge tenés que estar feliz que el frente amplio se fue no hay nadie en este país a nadie le doy la derecha en este país a ningún uruguayo a ningún compatriota a ningún ciudadano le doy la derecha en la felicidad que siento de haber logrado que el frente amplio dejara de ser gobierno y es más lo voy a decir voy a pecar de soberbia tampoco le doy la derecha a nadie que haya hecho más aporte para que esto suceda que yo a través de que de todo lo que hago de el semanario el bocón en principalmente en las redes sociales en esta red de facebook en la verdad de la milanesa en instagram en twitter en todos lados donde tengo miles y miles y miles de seguidores que no quiere decir que me quieran todos de ninguna manera pero que si me escuchan que sé que mi voz se escucha que trasciende y me denuncias trascienden también y nadie 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 ha hecho más hecho mucho más que todos los integrantes de la oposición juntos para sacar el frente amplio y me he jugado la vida y me he jugado la vida de mi familia y me he sido de discriminado por gente del frente amplio y han sido discriminados mis hijos inclusive en los lugares de estudio todos todos y nos hemos jugado la vida así que a mí no me vengan a joder ahora que con sé que soy zurdo que soy tupamar o que soy comunista que ahora el frente me compló que cuánta plata me dio etcétera 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 he renunciado sistemáticamente a la propaganda oficial que me han ofrecido durante 15 años para taparme la boca y ustedes saben que hoy con la propaganda oficial durante 15 años yo era millonario yo y mi familia éramos millonarios salvábamos la vida salvábamos el futuro podía pagar la enseñanza terciaria de mis hijos podía ayudar a hijos que se han ido al exterior porque acá no encontraron trabajo entonces no me vengan a joder porque perdí la paciencia que siempre tuve muy poca pero perdí la paciencia totalmente y ahora ahora simplemente anuncio la información que tengo absolutamente confirmada certificada y confirmada que en un cargo de tremenda importancia en el ministerio de relaciones exteriores estarían nombrando al esposo de beatriz argimon la vicepresidenta de la república electa y a mí me parece mal no mal pésimo de muy mal gusto entonces vienen las respuestas mayoritaria jorge no es más de lo mismo y esto es más lo del mismo no te calientes te va a dar algo pero vienen otros que dicen si está capacitado que tiene que ver sabe lo que pasa acá no está en juego si está capacitado no que tengo entendido es un abogado una persona muy bien es honesto pero eso no está en juego no está puesto en la balanza lo que se pone en la balanza acá que no hay otra persona en cinco partidos políticos que siguieron en la famosa coalición multicolor para poner un cargo que tiene que ser el esposo de beatriz argimon la vicepresidenta de la república y por ahí empiezan hasta hasta dicen que es culpa mía un enfermo mental me dijo la culpa es tuya que no hiciste nada para que salle sea diputado y si salle estaba en el parlamento iba a denunciar estas cosas un envenenado o tengo que soportar que me digan jorge yo estoy feliz de haber sacado el frente amplio lo que hagan ahora no me importa a mí sí me importa la verdad a mí sí me importa y mucho no desde el primer día antes del primer día me interesa saber que esto cambie de verdad porque esta gente esta gente entró gracias a las cagadas que hizo el frente amplio a los robos que hizo el frente amplio a los actos de corrupción que hizo el frente amplio durante 15 años y a todas las denuncias que todos nosotros hicimos para dejar en evidencia y que la gente tome conciencia que el frente amplio tenía que dejar de gobernar no entró por los méritos propios que podía haber hecho la oposición en el parlamento durante 15 años no no igual no estuvieron como directores en los entes públicos y no vieron lo que nosotros vimos no vieron lo que nosotros denunciamos no vieron que vaciaron la cap no viene la joda de pluna no vieron el remate trucho no no vieron nada no vieron porque ellos también chupan de la teta del estado entonces o se cambia como se prometió que la calle pobo ha hecho brillantes discursos brillantes discursos de integración de un uruguay solo de terminar con la joda de como dice manini se acabó el recreo habrá se acabó el recreo no es que el esposo de beatriz argemón ocupa un cargo público ninguno ni portero de ministerio de relaciones exteriores eso se llama ética eso se llama moral eso se llama honor eso se llama tener palabra eso se llama ser patriota borrar y empezar de nuevo y eliminar todas y cada una de las de los acomodos de los privilegios que tienen ellos mismos el sistema político uruguayo si no empiezan por ahí estamos cagados estamos jodidos ahora bien yo en esta audición siempre he sido absolutamente frontal y sincero en el acierto o en el error que es reconocido mil veces porque quien habla para miles de personas que después se transforman en decenas de miles y no prepara una audición ni tiene un papel con una ayuda memoria con los titulares de lo que va a hablar sino que habla desde el corazón desde el sentimiento se equivoca mil veces por minuto y yo estoy orgulloso de equivocarme si digo las cosas que salen del corazón y salen de la razón y defiendo algo gratis 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 absolutamente gratis sin cobrar un solo peso y tratando de seguir vendiendo diarios y haciendo suscriptores para que mi familia y yo podamos tener una calidad de vida mejor y si lo rompemos el culo porque trabajamos de verdad porque le damos y le damos y lo que usamos el cuerpo y la mente para laburar nos cuesta y mucho tremendamente mucho nos cuesta entonces no le doy la derecha a nadie a nadie le doy la derecha me parece sinceramente mal que el esposo de Beatriz Sergio Mono cuse un cargo como me pareció muy mal que Irene Moreira sea ministra y que después al final no lo va a hacer pero en aquel momento le ofrecía y se aceptaba y se manejaba y yo lo dije antes ahora los que me dicen no, hacen una tregua dale un crédito el crédito está Luis Lacalle Pou tiene el crédito que todos los uruguayos no solo le damos sino que necesitamos porque habló de esperanza y la esperanza es él y lo que él dijo en todos sus términos durante toda la campaña ha sido brillante bueno, pónganlo en práctica pónganlo en práctica ya y no es ponerlo en práctica nombrando al esposo de la vicepresidenta en un cargo público de jerarquía en el Ministerio de Relaciones Exteriores por más que el señor sea brillante no es ético no es moral no es una buena señal y los uruguayos necesitamos señales señales de austeridad señales de terminar el recreo señales de terminar el despilfarro queremos que se diga que se va a viajar menos se va a gastar menos se va a ahorrar mucho más no solo los 900 millones de dólares se tienen que ahorrar 3 y 4 mil millones de dólares que se puede porque no puede ser que el Parlamento el Palacio Legislativo con toda la gente ahí adentro con todos los que trabajan incluidos los legisladores nos cueste casi medio millón de dólares por día entonces quiero escuchar a Manini quiero escuchar a Irene quiero escuchar a Tabareviera quiero escuchar a Sanguinetti quiero escucharlos a todos a todos los blancos, los colorados los del frente los independientes los de la gente decir basta porque ustedes llegaron con esa esperanza ese mandato del pueblo el pueblo se cansó y votó un cambio y ahora queremos exigir el cambio y no debemos dejar pasar nada nada ni un punto ni una coma nada quizás estoy equivocado quizás estoy tan ansioso para esperar las señales de esos cambios que quizás me estoy apresurando no sé capaz que sí capaz que no pero lo digo y lo digo de frente en lo que no estoy de acuerdo lo voy a seguir diciendo el que no quiera seguir recibiendo esta audición gratis solamente me lo diga o me bloquee y se terminó pero no voy a cambiar la actitud que tengo de luchar por el futuro de tus hijos y de mis hijos porque este es un país maravilloso que lo han transformado en un país de mierda un país donde hay que pensar en irse a la mierda para poder vivir dignamente un país con jubilados muertos de hambre con viejitos esperando la muerte y no se puede no se puede ser tan inhumano tan inmoral de gastar y despilfarrar millones y millones de dólares perder mil millones de dólares con ANCAP perder cuatro mil millones de dólares con la regasificadora perder perder y perder y perder en malos negocios en acomodos en coimas en relajo en viajes no basta chicos basta basta chicos hay un cambio aprovechemos el cambio Luis Lacalle Pau tiene la palabra hasta mañana de la palabra